Hola entusias, esta es la Geopolítico y les voy a traer un nuevo video. Vamos a ir a Europa, a un país de la Unión Europea que tiene una política distinta al resto de los países miembros. Estoy hablando de Hungría. Un país que eligió ya hace varios años el cerrarse a la inmigración. Y bueno, que eso lo diferencia muchísimo del resto de los países de la Unión Europea. Aunque si hay que decirlo que lo diferencia más de lo que serían los países occidentales, más occidentalizados. Pero no lo diferencia de sus vecinos de la región, como por ejemplo Polonia o Croacia. Que tienen políticas similares, si bien no tan extremas como la de Hungría. Este bastión de la política húngara, la anti-inmigración, está puesta en entredicho en los últimos años. Hace poco el primer ministro Víctor Orban admitió en un discurso en la Cámara de Comercio e Industria de Hungría. Esto fue, igual no hace tan poco, fue en marzo. Que se necesitarían unos 500.000 nuevos trabajadores para satisfacer la demanda laboral durante los próximos años. Y esto está bastante difícil si es que no se apela a la inmigración. Ya que las políticas pronatalistas de Hungría, si bien tuvieron un leve éxito, están muy lejos de generar este crecimiento demográfico. Y además, en tan poco tiempo, es directamente imposible. Viene habiendo bastante inversión en Hungría, de países como Alemania, también países como China. Estamos hablando de miles de millones de euros. Y estas inversiones llevan a que se creen muchos puestos de trabajo. Hubo una inversión muy grande de BMW en la ciudad de Debrecen. que generaría alrededor de 1.500 empleos. También tenemos inversiones chinas, que generarían también decenas de miles de empleos más. Ahora, ¿de dónde vendrían todos esos trabajadores? Por un lado, hay húngaros que están desempleados. El desempleo en Hungría es de alrededor del 3,5%, entre 3,5 y 4%. Pero no toda la gente desempleada es empleable. Está el caso de los romaníes, mal llamados gitanos, que son alrededor de 200.000 personas, que están por fuera de la sociedad húngara. Y mucha de la gente que podría trabajar, que está en edad laboral, no es ni siquiera considerada para ser contratada. Y muchas veces, también por razones culturales, no buscan empleo formal. Entonces, Hungría tiene esta necesidad de manos de obra, pero no tiene esta mano de obra disponible, porque no está abierta la inmigración, simplemente no existe esa cantidad de húngaros. Así que está en un dilema. El país tiene 9,8 millones de habitantes. Y los extranjeros, más específicamente los trabajadores extranjeros, serían 100.000. Ahora, para comparar, tenemos a Chequia, República Checa, como la conocíamos antes, que está muy cerca de Hungría. Y mientras Hungría tiene 100.000 trabajadores extranjeros, Chequia tiene 700.000. Austria, que es el país vecino a Hungría, que tiene una historia compartida bastante larga, tiene un millón de trabajadores extranjeros. Entonces, si bien Hungría viene sorteando estos problemas ya durante bastante tiempo, cabe preguntarse por cuánto tiempo más. Lo que viene haciendo el gobierno de Hungría es, al igual que otros gobiernos de Europa Oriental y Central, ex miembros del bloque comunista, es ayudar a su economía por los paquetes económicos de la Unión Europea. Orban viene teniendo una política bastante dura con respecto a la Unión Europea, en el sentido de que apoya lo que quiere apoyar Bruselas, mientras que le den este dinero, y si no, no. Hace poco los líderes de la Unión Europea acordaron darle a Hungría 10.000 millones de fondos, y que esto habría sido porque Hungría habría reformado el poder judicial y hacerlo más independiente. Pero, muchos piensan que esto está relacionado a la geopolítica, a una manera de atraer nuevamente a Hungría a la esfera occidental frente a la esfera rusa. Pero, por otro lado, Hungría también bloqueó la ayuda de 50.000 millones de euros dirigida a Ucrania. Así que tenemos que Hungría está jugando este juego de conseguir lo máximo que pueda de la Unión Europea, al mismo tiempo de darle lo mínimo posible. Ya se está hablando, en este organismo internacional, de activar el artículo 7. Este artículo daría como resultado de activarse que Hungría perdiera el derecho al voto dentro de la Unión Europea. Algo que hasta ahora nunca había pasado, no pasó, todavía no pasó tampoco, ¿no? Pero sería un presidente bastante importante en el funcionamiento de este organismo europeo. No creo que se llegue a eso todavía, pero el juego que está haciendo Orban está llegando, yo creo, a sus límites. Por un lado, la política pronatalista está siendo no lo suficientemente exitosa. Por otro lado, está tensando muchísimo la relación con la Unión Europea del cual recibe fondos. Por otro lado, se acerca a Rusia que está enfrentada a la Unión Europea. En este medio, al igual que, es muy similar la política hungar en ese sentido a la política de Turquía, que juega como intermediario entre la Unión Europea y Rusia. Está haciendo el mismo juego, básicamente. Pero mientras que Turquía es un país mucho más importante, está abierto a la inmigración, lo que hace que su economía sea más dinámica que esta, Hungría es un país más pequeño, menos importante. Y hay que ver cuánta espalda tiene para mantener estas políticas tan duras ante inmigración, que en realidad, vamos a señalar una cuestión que a veces no se habla, están más relacionadas con el deseo de Víctor Orban de permanecer en el poder que con una política a largo plazo. Esta política, esta retórica anti-inmigrante caló muy fuerte en lo que sería el público húngaro. Entonces, acá está el dilema de Orban, para decirlo así. El dilema es, si quiere mantenerse del poder, tiene que mantener estas políticas que él mismo promovió políticamente, en el Congreso, en los medios de comunicación. Hay un discurso anti-inmigrante muy fuerte en Hungría. Él promovió esa política que lo llevó a mantenerse del poder durante mucho tiempo. Pero esas mismas políticas están haciendo que Hungría llegue a un callejón económico y que si empeora mucho la economía, obviamente, sus votantes también van a estar en contra de él. Así que, ¿cuál es la solución a este dilema? Bueno, todavía no se sabe. Por ahora, Orban continúa navegando estas contradicciones bastante bien. Así que, es un éxito en ese sentido, pero hay que ver cuánto tiempo más lo puede mantener. Así que, bueno, espero que les haya parecido interesante este video. Pongan un gusto si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta, ¿creen que es sostenible esta política anti-inmigrante de Hungría a largo plazo o no? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer. En los agradecimientos les vio a este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto. Un saludo.